Este juego es muy complicado, mucho, tenéis que mirar enfrente y reconocer al amigo o la amiga con la que os habéis encontrado. En el momento en que yo diga ya, tienes que ir hacia ella con una alegría como en tu vida y darle un abrazo que te mueres. ¿Quién será de entre todas aquellas tu amiga del alma que acabas de encontrar? Pero no hace falta que sea la misma que está de frente. Es un reto, a ver si da la casualidad, a ver si aciertas que ella, miraros, miraros, haceros algún gesto, no sé, tú y yo, sí, tú es igual. Mirad aquí, os ponéis de acuerdo con la mirada, con algún gesto, no lo sé, quién es amigo de quién, ¿de acuerdo? Habéis encontrado a una amiga que hace un montón que no veíais y vais hacia ella corriendo y, pues en fin, os dais un abrazo. La cogemos en brazos. La cogemos en brazos. Y os la cogemos en brazos. La cogemos en brazos. La cogemos en brazos. ¿Ya sabéis quién es vuestra amiga? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí. ¿Qué? Está en doce y once y de niña. Uno, dos, tres. Tienes que tener algún amigo en aquella parte por narices. Tienes que tener algún amigo. ¿No hay problema? Estáis nerviosos que acabáis de ver a ti y los controles. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, guau! Bien, preparados. ¿Y listos? ¡Ya! ¡Qué alegría más grande! ¡Qué alegría más grande!